Yo abro Juan, escribí la historia de mi vida, pero no había agua, yo se la viaba. Juan Correo buscando agua encontró agua, y nos entró a esa vida. Yo no sé a quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Más calor es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Gracias.